¡Oh! Esto se estaba llenando de agua y no me había fijado. Tengo mil mililitros. Ahí se ve la tubería. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Trowland. Estamos donde dejamos en el capítulo anterior y tengo que decir que ya he estudiado esta máquina... ¡Uy! Que me he equivocado, botones. Y he estudiado estas dos de aquí. Y he llegado a una simple conclusión. Ya sé cómo funcionan. Ya sé cómo funcionan. Y tengo que decir que son una putísima mierda. Son una putísima mierda. Bueno, tengo que decir que este de aquí lo que hace... Necesito un analyzer aquí. Aparte necesita corriente. Y se supone que es una especie de terraformer que me empieza a plantar aquí y este pues me empieza a cosechar. Pero necesito fertilizante y todo eso. No es una planta automática como yo querría. Así que mira. Ahí la rompo, ¿no? Tomar por culo. No quiero ni la máquina, tío. Me conformo con los cubos. Que le den por saco a lo demás. Y lo mismo me pasa con el minero aquel. Está bien y tal, pero yo quiero algo más tocho. Yo quiero algo más tocho, lo cual esa máquina no me da porque me gasta energía. Entonces, claro, si no me quedas en más cojones, lo usaba. Pero es que tengo máquinas mejores, tío. Tengo máquinas mejores que fuera... Me voy a llevar los cables porque no me van a hacer falta de momento. Pero me voy a dejar hasta aquí porque en algún futuro tendré que poner aquí más maquinarias. Entonces, lo primero que voy a hacer es vaciarme el puto inventario. Que estoy a reventar. Tiki, 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 tiki. Y ya organizaré esto. Simplemente quiero vaciarme el inventario. Venga, fuera, 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 fuera. Todo fuera. Todo fuera. Que tener el inventario lleno me pone muy nervioso. Entonces, me voy a coger las herramientas. Me voy a coger las herramientas. Las jeringuillas. Que nunca se sabe cuándo pueda pegar una hostia. La comida. Y el resto ya lo iré cogiendo. Vale, entonces, lo que tengo que hacer hoy es lo que comenté en el capítulo anterior. Esto ha sido un fallo mío. Porque lo que tendría que haber hecho es, en vez de meterme con el Industrial Craft, tendría que haber cogido las maquinarias del Wild Craft. Del Wild Craft. Y tenemos por aquí... La exclusa no. Cantera, tío. Toda la cantera es la quarry. Rellenador. Que no sé qué coño es un rellenador. Constructor, mesa de arquitecto, planos... Pozo de minería. Esta es la que busco yo. ¿Qué se hace? Con hierro. Un pico de hierro. Un arresto. Y un engranaje de hierro. O sea... Ni puto punto de comparación. Entonces, tenemos por aquí... Hierro. Aquí. Entonces, primero... Me hago un pico de hierro. Así. Pim, pam. Ok. Los siguientes necesitos son... Palitos. Para hacer... Esto. Ahora el necesito es... Piedra. Que no tengo. Pero tengo aquí. Vamos a coger estos 44. Así. ¡Uy! Que me he ido al sitio contrario. Muy bien. Esto lo ponemos así. Tengo un engranaje de esto. Ahora, así. Engranaje de hierro. Ahora ponemos esto aquí. Ponemos el pico aquí. Ponemos esto. Así. Y ponemos la redstone. Que no tengo. Así que tengo que tener. Redstone. Tendría que tener aquí. Es que digo. Yo tendría que tener en cantidades industriales. Y esto aquí. Y tenemos... El pozo de minería. Perfecto. Ahora, lo que no he visto... Sí, que estoy solo. No me había fijado. Lo siguiente que tengo que hacer es el... Motor de redstone. Que se hace con un pistón. Que el pistón... Si mal no recordamos. Se hace... Así. Así. Redstone. Y hierro. Fenomenal. Ahora. Dos. De estos. Así. Ya habíamos dicho. Madera. Cristal. Cristal, 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 cristal. Cristal, cristal, cristal. Tengo que tener cristal. Aquí tengo cristal. Cojonudo. Vale. Veamos. Cristal aquí. Tabletas aquí. Pistón aquí. Engranaje, engranaje. Tenemos aquí el motor de redstone. El motor de redstone. Que se me ha puesto aquí al lado. Y aquí también la palanca. Cojonudo. Ahora ya está cogiendo la forma que yo quería. Muy bien. Ahora esto es muy fácil, tío. Es tan fácil que da risa. Pongo esto aquí. Fenomenal. Pongo esto aquí. Fenomenal. Pongo la palanca aquí. Oh. Oh. No vas a dejar poner la palanca. Ahí. Les enciende esto y espero que se le dé calor a este. Entonces necesito, por tema de comodidad, hacemos un cofrecito. Ah, sí. Perfecto. A ver si funciona bien. Yo supongo que con este motor irá lo suficientemente lento como para que se restaure. Ahí. Vale. Le damos calor. ¡Wow! Mal momento para caernos. Mal momento para caernos. Pat. Joder. Me estoy poniendo nervioso y me caigo. Vale. Esto está funcionando. ¿Qué coño? Hay un pececito por ahí. Pero igual tengo que poner... Es que, claro, este no está recibiendo energía. Ese no está recibiendo energía. Hmm. Ese no está recibiendo energía. Lo tengo que hacer recibiendo este, pero este no. Vale. Tengo que poner... Tengo que poner... Tengo que poner... Tengo que poner... Piedra aquí. Y... Y palanquita. Supongo. Bueno, puedo hacerlo desde aquí. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué no está funcionando? Y creo que es por lo que acabo de decir. Porque este sí necesita su propio... Su propio este. Al encendido. Es poca energía la que le está dando este. Es posible. Yo me acuerdo que cuando yo tenía uno... Tenía que ponerle como cuatro de estos. Aparte, mira qué velocidad va. Esta mierda. Comparado con este. Que va... Que va a tope. Motor de resto. Motor de resto. Es posible que necesiten más motores. Es que me gustaría que el puto Willcraft tuviese... Eh... Algo que me diga lo que necesita cada... O sea, cuánta potencia necesita, ¿no? Porque esto no me dice cuánto potencia hace. Ni sé cuánta potencia necesitan. Venga. Vamos a poner otro motor. Me voy a poner otro motor al lado. Que no cuestan casi nada. Bueno, sí que cuestan. Pero, bueno. Hay motores mucho más caros. Voy a hacer... De hecho, voy a hacer dos motores. Por si acaso. Tiqui-ti-tri. Tiqui-ti-tri. Y resto. Dos motores. Ahora... Tengo que poner... Creo que así. Pin, pin. 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 Y tengo cuatro. Ahora... Dos aquí. Cristal aquí. Cristal aquí. Y madera aquí. Dos motores. Perfecto. Ok. Poco a poco. Poco a poco, ¿eh? Que estamos aprendiendo, ¿no? Pero es que hace muchos años... Años no, pero igual uno o dos... Tranquilamente... Sí pueden haber pasado desde la última vez que he tocado este motio. Y ha cambiado muchísimo. Vale. 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 Voy a modificar esto un poco. Este fuera. Ya me está empezando a sonar. Que cuando yo hacía esto... Le ponía cuatro motores. Pues yo se lo ponía para que fuese más rápido. No porque lo necesitase. Vale. A ver. Ahí deberían funcionar estos dos. Vale. Perfecto. Este está en on. Oh, mierda. Joder, hermano. A ver. Voy a apagarlo por si acaso. No. ¿Será que tengo que quitar este? Para que salga el primer tubito. No debería de ser, pero... ¿En serio necesito uno más, tío? ¿Qué le falta? Es este, ¿verdad? El pozo de minería tiene que ser este. A ver si hay otra cosa por aquí. Bomba. Esto para sustenar. Exclusa. Esto no. Zona Paner. Request del Robotic. Esto no hay más cosas. Los paneles para tapar. Que ocupan... Todo, tío. Todo el moto ocupa. No, no hay más. Tiene que ser ese, tío. Biblioteca de planos. Mesa de arquitecto. Ah, muy rara. Constructor. Rellenador. O sea, esta es la versión... Esta es la Quarry. La grande. La inmensa. La desproporcionada. Esta es la que debería picar así. Hacia abajo. Solo uno. Bueno, pondría otro motor. Pondría otro motor. Pero... Pero, hostias. Vale. Lo voy a encender. Es que esto igual debería encenderse. Es que creo que... Bueno, esta sí que tiene animación. Pero este es el Industrial Craft. El Bull Craft. Bueno, por lo menos que como he hecho dos motores... Como he hecho dos motores... Pues yo lo pongo este aquí. Y... Estos tres motores. Están funcionando los tres. Esto no... Esto no va. Esto no va. Lo doy energía a esto. Pues... Voy a tener que parar un poco... Y buscar la información necesaria, tío. A ver qué necesita. Porque igual lo han modificado y esto... Por mucho que les ponga... No le llega. Y con que hayan cambiado eso... Me joden. Así que... Darme un segundo y ahora venimos. Vale, chicos. Ya he vuelto. Ya lo he mirado. Y efectivamente lo han cambiado. Efectivamente lo han cambiado. Esto ahora... Necesita... Diez motores de madera... Para funcionar. Mínimo diez motores de madera. O sea, tengo que usar un motor superior. Los otros... Los otros en Jain tenemos... El motor de vapor. El motor de combustión. Y el motor creativo. Que este... Pues este creativo no se puede poner. Así que... Teniendo en cuenta de que vamos a sacar lava. Teniendo en cuenta de que vamos a sacar lava. Pues igual lo mejor es usar el otro... Los otros motores. Entonces lo que voy a hacer... Voy a dejar esto así. No voy a hacer que empiecen a generarse. Que se calienten. Voy a tener que empezar a hacer el edificio. De... De energía. Lo voy a hacer aquí abajo. Lo voy a hacer aquí abajo. Voy a tener que cavar un poquito más hacia abajo. ¿Dónde está mi martillo? Que me va a hacer falta. O sea, lo voy a hacer subterráneo. Para que no entre... Es que no sé si hacerlo subterráneo. Porque... No, vamos a hacerlo... Que esto lo quiero para otra cosa. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a entrar... Tal que aquí. Así. Ok. De momento lo voy a hacer con... Con roca de esta. Luego ya más adelante... Si tengo materiales... Decoro. Si no... Pues no. A ver. Voy por aquí. Voy a hacer una especie de edificio. Bueno, una especie. No voy a hacer un edificio. Porque... Podría ser ese sistema. Pero ya que tengo que hacer tantas parafernalias... Pues ya hacemos un sistema... Grande, ¿no? Un sistema grande que... Que pique constantemente. Que pique constantemente. Que coja agua. Para mantener los motores fríos. Y ese. Entonces lo voy a dividir por un plan. Yo creo que esta distancia está bien. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Entonces lo que tengo pensado es... La primera planta... Que es lo que hace falta para... Esto va a ser una fábrica de energía. ¿No? La energía la vamos a sacar... De... Uy va. De la lava. Entonces tenemos que empezar a... A primero... Generar lava. Generar lava. Para generar lava... Va, 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 va. Va para ahí. Para generar lava necesitamos primero cobblestone. Entonces la primera planta... Se va a dedicar... A la extracción de cobblestone. La extracción de cobblestone. Tener cobbl... Hostias. Cobblestone infinito. Esa va a ser la primera planta. La segunda planta... Se va a dedicar... A la transformación del cobblestone... En lava. La tercera planta... Va a transformar la lava en energía. O sea que van a ser tres plantitas. Yo creo que va a estar bien. No sé cuánto tiempo va a tardar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Para empezar. Pues no me quiero quedar aquí veinte minutos haciendo el edificio. Que esto... No sé. Y le digo... Al resto de chicos... Que si está ahí... Los que están jugando... Si estáis viendo este vídeo... Y queréis coger energía... Ya os diré cómo cogerla. Pero lo que sí es... Que me ayudéis con la decoración del edificio. O sea... Yo estoy poniendo cobblestone... Pero... O sea... Os voy a dar energía. Así que si queréis... Pues cogerme... O sea... Cambiarme este suelo... Por un suelo bonito... Y así... Pues me puedo dedicar a otras cosas... Si no... A la decoración. Tiquitiquité... Que es bastante coñazo. Pues tengo que ir a minar... Tengo que... Cincelar mierdas... Igual entre todos... Se podría hacer más cómodo. O sea que... Voy a compartir mis recursos... Energéticos. Tiquitiquité... Tiquitiquité... Muy bien... La verdad es que estoy... Improvisando el sistema, ¿eh? O sea... Está en mi cabeza... Pero en mi cabeza está... Completamente desordenado. Así. Vale... 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 Y vale... Ok... Así de momento. Y empiezo a trabajar por aquí. Lo primero que necesito... Van a ser... Cuantas más mejor. Pero voy a necesitar... Motores... De combustión. Pero para los motores de combustión... Voy a necesitar... ¡Fuos! Cuanto trabajo, chaval. Cuanto trabajo. Menos mal que estoy en la playa, ¿eh? Pero voy a necesitar una... ¡Pum! Una... ¡Pum! Que es... Cantera... ¡Bomba! Una de estas. Que es con un engranaje de hierro. Y los tanques de estos se hacen con cristales. Ok. Ok. Necesito una bomba. Una bomba... Para... Para extraer el agua. Para extraer el agua del mar. Y enfriar los motores. Entonces... A ver... Darme un segundito que estoy pensando. Sí. Vale... Primero la bomba. Es que ha cambiado mucho esto, tío. La bomba. Yo recibo un engranaje de... De hierro. Por lo tanto, primero un palito. Tiqui, 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 tiqui. Así, perfecto. Me he quedado sin piedra. Increíble. Esto me vale, tío. No me vale. A pesar de ser cobblestone, que es cobblestone sincerado. Y no me vale. Tengo aquí graba. Tata, 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 tata. O sea, en serio me estoy quedando... Me estoy quedando sin cobblestone. Aquí tengo. Me estoy quedando sin cobblestone, ¿eh? Acojonante. Esto yo lo cuento y... Y se me caen los huevos al suelo. Así. Yarrito, perfecto. Ahora creo que tengo que hacer dos de estos. Uno y dos. Perfecto. Ok. Tenemos esto hecho. La bomba. Aquí. La chuleta. Necesito un cubo. Cubo aquí. Tanque, tanque. Esto aquí. Resto aquí. Y hierro, 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 hierro. Ahora lo tenemos. Ponemos aquí bomba. Ahora necesitaré, pues, uno, dos. Dos de estos, supongo. Dos de estos. Ahora lo que voy a hacer es llevarme mis queridos motores. Mis queridos motores que estos dan 0,1 mini julio. Por... Cada cinco segundos. O sea, cada subida y bajada. O sea. Mirad este. Sube, baja. Sube, baja. Pues cada subida y bajada es un tick para él. Entonces, 0,1 mini julio. Eso es una puta mierda, tío. Eso es una putísima mierda. Entonces. Lo primero. Y principal. En el puto medio. Que va a ser aquí. Voy a poner la bomba. Ahí. ¡Oh! Se enciende porque funcionaba. Vamos a quitar esto. Vale. Tiene luces. Tiene luces y eso me motiva mucho que tenga luces. Así. Así. En teoría. Debería llenar esto de agua. Si pongo esto aquí. Bueno, no. Esto. Vale. ¿Funcionan los dos motores? Sí. Sale cosita. No. Mierda. No me digas. Que tampoco funcionan estos motores para esta máquina. Un segundo. Vale. Uy. De repente se han quedado estos estáticos en amarillo. Pero bueno. Acabo de leer que necesita cuatro... Cuatro motores. Cuatro motores de estos. Que es la única máquina... Que funciona con motores de madera. Me lo han dejado claro. Pero necesita cuatro. Así que voy a tener que quitar este. Poner... Piedra aquí. Piedra acá. Y aquí tendré que poner otro. O sea, me tengo que hacer otro motor de madera. Otro puto motor de madera. Pero es que cada motor de madera ya es ponerlo y ya me olvido. ¿Sabes? Tengo ya agua para siempre. Venga va. Primero un pistón. Que no me va a llegar, ¿eh? Voy a tener que buscar más madera. Cobblestone. Y resto. Así. Madera. Como estoy de madera. Creo que fatal. Creo que fatal. Sí, estoy fatal de madera. Estoy fatal de madera, tío. Hoy otro... Mira, tengo que madera. Menos mal. Menos mal. Vale. Tengo que hacer... Palitos. Así. Eran dos. Entonces, este aquí, este aquí. Este aquí. Que no entiendo ese cristal ahí. Pero bueno. Madera sí. Y el pistón aquí. Perfecto. Ok. Vamos para allá. Y ya como he quitado el interruptor, los motores están apagados. Los motores están apagados. Ahora colocamos este aquí. Y en teoría. Y en teoría. Si yo pongo. Si yo pongo. Aquí funcionan esos dos motores. Y si pongo aquí. Funcionan esos dos. Oh, esto se estaba llenando de agua. Y no me había fijado. Tengo mil mililitros. Ahí se ve la tubería. Pero está llegando más. Mil cuatrocientos. Perfecto. Está saliendo agua. Cojonudo. No hace falta interruptor. Ni nada. Se me ha olvidado volver a dar al cronómetro. Va lento. Pero va. En un futuro si necesito más agua. Si necesito más agua. Mira, de momento llevo trece cubos de agua. Yo creo que es perfecto. Necesito más agua. Puedo poner más de estos. Total. Esto es automático. Vale. Lo siguiente. Necesito. Necesito los minin estos. Los estos. Me voy a llevar este. Willcraft no debería romperse. No creo que se rompa. No me expresa ningún tipo de confianza. De todas formas creo que tenía en algún cofre una llave del Willcraft. Veamos dónde la he dejado, tío. A ver. Willcraft, Willcraft, Willcraft. Llave del Willcraft. Creo que era una llave negra. Aquí no. Esta es de la industrial. Arriba quizás. En este cofrecito aquí raro. Aquí está. Willcraft. Uf. Vamos para allá. Vale. Si es que hay derecho. No. Os lo rompo, tío. Es que no me queda otra. Es barato. O sea que... Uf. Me lo dio. Ok. Vamos al meollo de la cuestión. Al tinglao. Vamos a hacerlo cerca. Vamos a hacerlo cerca. para poder extraer directamente agua de aquí. A ver. Primero necesito... Necesito... Necesito lava. Necesito lava y agua. Coño, qué complicado, tío. Hostia, tío. Me está doliendo hasta la cabeza y todo, ¿eh? Me está doliendo hasta la puta cabeza. Veamos. Voy a poner esto aquí para separar un poco. Aquí iría el agua. Aquí iría el agua. Se ocuparía hasta aquí. Se ocuparía hasta aquí. Entonces la lava tendría que empezar desde aquí. Aquí la lava. Para que se convierta esta. En realidad se va a convertir esta. En cobblestone. Así. Así. Ahí. Vale. Como soy un vago... ¡Oh! No puedo. Te le tengo que ir. Te voy a por el cubo. ¡Fuff! Fuff, 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 rodá, ¿eh? Fuff, rodá. Me estoy poniendo muy nervioso. Muy putamente nervioso. Porque como es algo que no tengo preparado. Es algo que estoy improvisando totalmente. Pueden salir dos millones de cosas mal. Solo dos millones, ¿eh? Pero pueden salir mal y pueden salir muy mal. Cojo esa misma agua. La pongo aquí. Ocupan esos dos. Voy a coger esa misma lava. Que tengo ahí arriba. Vamos, corre, perro. Por aquí voy más rápido. Y me llevo la lava. Vale. Esto yo creo que funciona perfectamente. Vale. Vale, 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 vale. Me lo pongo aquí. Y se genera esta. Perfecto. Yo pico. Y se vuelve a generar. Cojo nudo. Aquí tiene que ir el meaning well. Hasta ahí lo tenemos claro. Me da un poco de miedo porque creo que va a salir un tubito. Se va a romper este. Y va a ocupar el tubito y ya no se va a generar más. Eso es lo que me da miedo. Ahora tengo que hacerme un engine de combustión. Que se hace con pistones. O sea, bien. En vez de palitos, hierro. Porque no. Tampoco es tan caro como parece al principio. A ver. Primero. Un pistonaco. Priqui-tri. Priqui-tri. Priqui-priqui. Priqui. Vale. Dos pistones. Digo, dos engranajes de madera. Así. Esto lo convertimos en engranajes de piedra. Y ahora lo convertimos en engranajes de hierro. Que parece que no, pero es un costo, ¿eh? Es un costo. Madre mía. El ruido que hay en la calle es horrible, ¿eh? ¡Wop! Algo ha fallado. Ah, en vez de madera lleva hierro arriba. Perfecto. No me preocuparé. Vale. Con uno de estos ya debería funcionar la mining. Ya debería funcionar la mining. Pero la voy a poner aquí. Vale. Vale. De momento. De momento la voy a llenar de agua. La voy a llenar así. Pero lo suyo sería que se estuviese rellenando automáticamente. Porque no sé cuántos de estos. Bueno, aquí me pone... Lo voy a dar a la O. Me pone la temperatura que tiene. Entonces, voy a coger un cubo de lava. Solo uno. Para que vaya generando. Porque igual con uno. Con un motor de combustión. Puedo alimentar varias mining. Eso tengo que comprobarlo. De momento como solo tengo una. Pues una. He hecho lava. Ahí. Supongo. Tendría que encender el motor. No funciona. Vale. Vale, vale. 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 Voy a llenarme el cofre este. Que me va a hacer falta. Y... Me lleva la resta en serio. ¡Fuuu! Complicado, tío. Complicado hacerme con el sistema. Complicado hacerme con el puto sistema. Encendida por mi puto caso. Vamos a poner un cofre aquí. Y no sé. El resto. La lava. No. Aquí algo está fallando. Algo está fallando Igual es que tengo que encender esta No sé No lo sé No sé que está fallando, tío No está generando energía ¿Por qué no está generando energía? ¿Por qué coño no está generando energía? Es lo que no me explico, tío Así quizás No O sea, agua tiene No digas que no funcionas con esto Que te reviento la cara, tío A ver, cava en la leche Dame otro segundito Vale Ya he vuelto Y... Jejejeje Pues resulta que Desde no sé qué puta versión La lava No es considerable material Para el motor de combustión Tengo que usar Con lado Tengo que usar O petróleo O combustible Ahora la cuestión es ¿Cómo coño Hago combustible? Fuel ¿De dónde coño saco yo combustible? Con una puta refinería, ¿no? Supongo yo ¿Y qué cojones refino, tío? Cada vez me lo están complicando más, eh Cada vez me lo están complicando más ¿Sabes? Es todo normal que complique La existencia, pero ¿Cómo coño? Rellenador Caldera ¿No hay una refinería, tío? Plano Plano no me interesa Motor de combustión Motor a vapor Es que Es carbón, tío El carbón cuesta mucho Petróleo Oso de minería Es que el petróleo se puede acabar, tío El petróleo se acaba Bomba Exclusa ¿Sabes qué coño es el Exclusa? Refinería, tío Refinería Necesito diamantes No hay por aquí Petróleo Joder Joder Tío Joder 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 Joder, mil veces, tío Joder, mil veces Va a tener que usar El plan B Plan B No va a ser tan eficaz Y no sé cuánta energía Genero Pero podría usar El Enginer Enginer Ah, el Enginer Tiene un libro Es verdad El Enginer Tiene un puto libro Vamos a leer el libro Del Enginer Porque puede ser un molino Un molino de agua A través de la energía Acuática No lo tengo aquí Aquí tampoco está Libro del Enginer Libro del Enginer Libro del Enginer Libro del Enginer Estará arriba Joder, macho 33 minutos Lo único que estoy haciendo Es volverme loco Libro del Enginer A ver Ores Industria Hemp Glassfoot Maze Estir con este Multiblock Biodexel Enginer Boron Wenge Power Aquí Vikes Wiril Eso no Tampoco Capacitator No Generación de energía Kinetic Movimiento kinético Vale Esto me viene Porque puedo usar esto Vale Pero me pone Cantidad Que genera O algo No me ponen las cantidades Tío No me ponen las putas cantidades Y es que puedo hacer esta mierda Esta en este caso Pero no sé cuánto genero Tío Igual Sé que es compatible Con el Wilkast Lo sé Porque lo he probado Y por eso tengo el monigote Aquel hecho ¿Sabes? Quería poner un molino Allí Pero no se puede No se puede Tío Y todo Para ser un puto Generador de cobblestone Macho Necesito algo Algo que rompa la cobblestone Igual me estoy volviendo loco Con esta mierda Y hay otras herramientas Es que El Breaker El Breakerable ¿No? Hay una herramienta por aquí Magic Branch Magic Branch Igual tendría que Tirar por el Essential Craft ¿Cómo me hago este pico? Pues con Mierdas de esta que tengo Tengo de estas Tengo de estas que se consigue minando Tengo de estas mierdas Que se consiguen Minando Necesito tres bloques O sea Tres Seis Nueve My goodness A ver cuántas tengo No creo que tenga tantas Ni de cuña ¿Sabes? Pero yo por mirar ¿Esto puedo dejarlo aquí? Vale Ojonudo A ver Aquí no Seis Solo No tengo ni por un bloque Macho Ni por un triste bloque Tengo No sé qué hacer Me estoy volviendo loco De verdad Tío De verdad Me estoy Me estoy desquiciando Hoy me estoy desquiciando Así que No sé 35 minutos Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Tío Lo voy a dejar hasta aquí Y Ya me comentaréis vosotros Que puedo hacer O sea que Ya sabéis Like favorito Dejad un comentario si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente capítulo De Trollland Adiós Oof